hola gente de la red tenemos aquí un teléfono de la marca one plus está bloqueado por cuenta de google en este gran vídeo tutorial vamos a aprender cómo se le quita la cuenta de google este método es nuevo gente te lo comparto con mucho gusto para quitar la cuenta de google donde este método donde el método gente donde se clonaban las aplicaciones pues ya no funciona este es un nuevo método actualizado gente para remover la cuenta de google te va a funcionar en cualquier modelo de marca one plus haciendo este método gente este es un modelo nord en 20 pero está súper actualizado repito donde el método que estaban usando pues ya no funciona es por eso que este es un gran método gente te recomiendo que lo veas aquí gente vamos a ocupar un programa muy simple y unos drivers muy simples y antes de continuar gente pues esas herramientas pídemelas en los comentarios se te van a mandar vía whatsapp vámonos duro gente primeramente nos conectamos a internet enseguida le damos a quien iniciar aquí vamos a entrarle donde dice acuerdo de la licencia final aquí vamos a desplazar hasta la parte final donde está ese enlace que se llama support one plus ahí le damos y le damos omitir más información aquí gente vamos a darle los tres puntitos por espérame aquí me varió un poquito le damos a más información aquí es que le toque mal tres puntitos le damos en compartir artículo aquí vamos a compartirlo a través del mensaje normal aquí aceptar y continuar nuevo mensaje aquí vamos a escribir 112 enviar a 112 eso que estás viendo y le vamos a enviar aquí gente tocamos este icono de llamada aquí vamos a borrar todo ese dato gente y aquí vamos a hacer lo siguiente así vamos a dejar nuestro teléfono suspendido o apagado como ustedes quieran vamos a hacerlo a un lado vamos a ir aquí al programa gente vamos a ir a la computadora todas las herramientas a ocupar en este presente vídeo pídemelas en los comentarios con gusto se te van a compartir déjale enfoco un poquito la lente ahí estamos ahí más o menos aquí gente estas herramientas todas las voy a compartir todas así como van todas y vamos van a abrir la primera carpeta viene todo comprimido gente van a hacer clic derecho y le van a dar extraer aquí tiene que tener el programa de winrar instalado sale y ya una vez descomprimido te va a quedar este pequeño programa ábrelo y vas a instalar todos los drivers que te aparezcan aquí también te vas a la carpeta número 2 y el igual tienes que descomprimir los drivers de adb y tienes que instalarlos estos sí o sí son muy importantes instalarlos yo no lo hago porque los tengo instalados a la carpeta número 3 viene un viene un comprimido que va a contener dos aplicaciones ya están descomprimidas sale enseguida pues nos vamos a regresar gente si estas dos aplicaciones las quieres instalar al teléfono desbloqueado usando el viejo método el viejo método para clonar el teléfono las puedes instalar compartirlas al teléfono bloqueado y primamente instalas esta y luego esta y ya te va a dejar abrir la aplicación instalada esta y simplemente le pones un correo ahorita a través del video te puedes ir guiando sale por si quieres hacer ese viejo método nos regresamos y le damos a la carpeta número 4 y aquí están los drivers de one plus muy importantes gente estos tienen que instalarlo sale los de one plus y en la carpeta última en la última carpeta pues viene un un programa que viene siendo este este es el principal es el programa principal se llama viper and and tier tool así se llama este programa le das clic derecho y lo vas a extraer pero antes de extraerlo de descomprimirlo te recomiendo desactivar tu antivirus momentáneamente sale gente enseguida gente pues ya cuando te queda todo descomprimido te quedan todo este montón de archivos y aquí vas a ubicar el programa gente ya descomprimido se llama este color verde se llama lo mismo se llama viper and tier tool así se llama la aplicación y pesa 3.8 megas sale así por así decirlo vas a abrirlo gente dale un clic y dale clic derecho sobre el archivo y dale que se ejecute como administrador este es el programa gente el cual tenemos que ejecutar así de fácil ahora bien hacemos lo siguiente nos vamos aquí a esta pestañita gente que se llama app mine adb bien listos y aquí ahora si vamos a usar nuestro teléfono aquí borra todo lo que estaba ahí borra todo aquí en el teclado y aquí gente conecta tu teléfono conecta tu cable de datos de la computadora y aquí vamos a conectar el cable aquí en este punto sale ya lo conectamos ahora gente vamos a escribir cualquiera de estos dos códigos códigos cualquiera de estos dos códigos vas a escribirlo ya que este código es muy compatible para muchos modelos el siguiente código también es compatible para muchos modelos es decir vas a intentar con cualquiera de los dos sale en este caso yo voy a mi código para activar la depuración usb es con el primero asterisco gato 80 11 asterisco en unos segundos aquí aparece un mensaje como tú aquí estás apreciando míralo ahí está el mensaje y aquí en app main vamos a volver al programa damos un clic a esta flechita donde dice adb puerto ahí le damos un clic si si ya se reconoció correctamente aquí ya nos aparece este código este código ahí dale un clic a ese código y ya carga el teléfono ha cargado los parámetros del teléfono ya lo detectó como tal gente sale recuerden que tienen que darle un toque a esta flechita que están aquí viendo ya marcó muy bien ahora nos vamos gente aquí donde dice samsung adb samsung más adb abrir aplicaciones aquí está un icono le damos un clic a ese pequeño esa pequeña flechita y seleccionó la primera la que dice ajustes ajustes también pueden abrir youtube o otros otras aplicaciones sale en este caso vamos a abrir ajustes y le damos en abrir aplicación y vean lo que pasa en el teléfono al darle ahí dale lanza el comando y se abre la aplicación de ajustes perfecto aquí gente vamos a irnos aquí a donde dice pantalla de inicio y pantalla de bloqueo y le damos a disposición de la pantalla de inicio y se nos tiene que abrir de esta forma hasta ahí perfecto sale ahora gente vamos a hacer lo siguiente en el programa vamos a regresar al programa ahora vamos a irnos aquí donde dices a donde dice app mine adb a esta pestaña le damos un clic y le damos aquí donde dice instalar aplicación aquí gente ahí le damos un clic y le damos un clic y le damos en aceptar aquí gente tienen que localizar lo que viene siendo la carpeta la cual descargaron la cual tiene todas las herramientas a ocupar en mi caso viene siendo esta vamos a abrirla y van a la carpeta número 3 ahí se encuentran las dos aplicaciones que les dije que vamos a instalar vamos a instalar primero la que dice frp bypass apk seleccionala y dale en abrir al hacerlo la el programa rápidamente en automático te la instala mira ya te la instaló sale inclusive la aplicación aquí ya quedó instalada por eso te digo que a través de clonar teléfono con el mismo método también puedes pasarlas al teléfono bloqueado sale pero si tú lo que es aquí abrir no te abre entonces tenemos que instalar la segunda para que ya nos deje abrir le damos en instalar y le damos en aceptar aquí gente le damos en update que es la segunda aplicación y le damos en abrir se comienza a instalar como tú aquí aprecias ya quedó instalada y ahora gente como ya se instaló esa nueva físicamente no la puedes ver pero si tocas aquí en frp bypass ya nos abre listo gente ahora vamos a desconectar el cable la computadora ya no la vamos a ocupar para nada ahora vamos a darle aquí a los tres puntitos gente aquí en nuestro teléfono tres puntitos y le damos en acceso al navegador aceptar aquí gente vamos a ponerle cualquier correo o cualquier correo de gmail con su debida contraseña ahí le puedes pedir uno a tu primo a tu amigo a tu novia para que te lo preste y se la puedas colocar aquí sale yo pondré uno no debes de poner este debes de poner otro yo voy a poner el mío se puede decir aquí me faltan unas letras se le calamos a ver si es cierto aquí vamos a poner la contraseña que le corresponde al correo puesta la debida contraseña gente aquí viene la magia le damos en siguiente el teléfono se nos pone de esta forma así aquí simplemente gente lo vamos a reiniciar presiona el botón de su volumen y encendido juntos y nos lanza esto aquí le damos en reiniciar vamos a esperar a que inicie nuestro teléfono y van a ver el resultado gente este es un gran video gente se los se los recomiendo mucho las herramientas ocupar pídemelas en los comentarios recuerda que si ese código que tecleamos hace un momento no te activó la depuración usb o el adb intenta con el siguiente código te proporciona dos códigos déjate los enseño nuevamente para que no se te olviden aquí están míralos si no te funciona el primero intenta con el segundo varía un poquito solamente es 801 y en la parte de arriba es 811 ¿sale? esto va a variar depende de tu modelo gente vamos a esperar a que inicie gente este programa es gratuito si pueden hacer una donación para la causa claro que se agradece gente esto es un gran método como ven no hay muchos métodos todavía de esto pero soy de las primeras personas que está sacando este método gente nuevo para quitarle la cuenta de google a tu teléfono oneplus vamos a esperar gente vamos a esperar vamos a esperar aquí gente la vamos a no copiar y vean cuenta agregada eso significa que el método nos funcionó gente todavía no terminamos pónganse bien listos le damos en aceptar salir del recordatorio omitir omitir le damos aquí en aplicar seleccionamos los tres botones por ejemplo y iniciar como ven gente aquí ya quedó iniciado desplazamos nos vamos aquí al engrane nos vamos hasta la parte final a donde dice acerca el teléfono quiero que vean el modelo en el cual yo lo hice es un one plus nord n20 5g super actualizado gente tiene la versión de android 12 pero te va a funcionar este método para los que tengan también versión de android 13 es decir es un gran método gente que te va a funcionar aquí gente vamos a entrarle donde dice ajustes del sistema hasta la parte final hacer copia de seguridad y reiniciar teléfono reiniciar teléfono de fábrica o resetearlo de fábrica borrar todos los datos borrar todos los datos vamos a reiniciarlo a restaurarlo en unos segundos el teléfono se apaga gente se va a formatear y esta vez que inicie ya no ya no te va a pedir la cuenta de google quedó completamente desbloqueado de esta forma gente le quitamos la cuenta de google a los teléfonos de la marca one plus todas las herramientas a ocupar pídemelas en los comentarios con gusto se te comparten vía whatsapp recuerda que te va a funcionar para muchos modelos este método bueno gente nos vemos ánimo no olvides apoyar al canal no olvides apoyar al canal